buenas junkies de la aguja hoy estamos aquí con un vídeo un poco diferente a los que suelo traer siempre pero es porque hacía ya mucho tiempo que me habéis pedido que la rutina que estaba haciendo antes que la tenía en eces con su calculadora y la subí alguna vez me habéis pedido que la explicara un poco cómo usar el eces y un poquillo la rutina y este vídeo lo quiero hacer cortillo pero va a ser básicamente eso la rutina no es mía es de Wendler el de la 531 de hecho en la 531 pero una variante que es la versión boring but big boring bad big si queréis pronunciar bien ahí en inglés y se trata de un desafío de tres meses el desafío es en los ejercicios press militar sentadillas press de banca y peso muerto y básicamente como podemos ver hay dos de torso y dos de piernas se trata en agruparlos de forma que el día que haces press de banca mediante la progresión 531 que dejaré un enlace por cierto explicando todo esto abajo que explique todo esto abajo el día que haces press de banca en la progresión 531 luego hacen press militar que el otro de torso haría un 5 por 10 con cada mes va a ir a cargar primero el 50 por ciento de tu rm luego el 60 y luego el 70 por ciento en realidad no es del rm sino del máximo de trabajo que establece wendler que el 90 por ciento del rm real así que nada no me voy a enrollar más y os voy a mostrar el este un poco como usarlo para que ya sepáis hacerlo quedaros ahí bueno pues aquí tenemos el excel lo hemos abierto que como vemos es bastante simple esta es la primera página que es para calcular los rm o los máximos los máximos de trabajo que esto emite por los que vamos a trabajar y el 90% del que sería nuestro rm real y luego tenemos en las distintas pestañas cada semana de la rutina las descargas podéis hacerla cada tres semanas una descarga a la cuarta semana o hace seis semanas y una descarga que es personalmente como a mí me gusta porque considero demasiado frecuente hacer cada cuatro semanas una descarga o cada tres como queráis verlo y bueno como se usaría esto pues simplemente vamos a poner ejemplos de press militar se harían todo igual vaya en donde pone peso ponemos por ejemplo vamos a suponer que hoy he levantado 50 kilos y vamos a suponer que tirando a máximo he hecho cinco repeticiones pues como podemos ver aquí nos calcula nuestro 1 rm que sería 58 33 kilos no creo que sea tan exacto y un momento que esta vez siempre me molesta esto perdonad pero es que no tengo ni idea de cómo grabar con más calidad estos vídeos que grabó la pantalla y bueno aquí tenemos el 80 el 90% de nuestro rm que sería nuestro máximo de trabajo con el que vamos a iniciar la rutina que es 52 puntos y si nos vamos a la siguiente como podemos ver ya cuando toca press militar aparecen aquí números que serían los pesos que tenemos que levantar aconsejo que siempre lo redondeemos si no tenemos que no vamos a tener discos porque no he puesto aquí que redondea nada pero redondeemos al número más bajo por ejemplo en este caso 34 en mi caso son múltiplos de 2 y medio pues levantaría 32 y medio y aquí también podemos ver que el press militar en el día del 5 x 10 ya tiene ahí un número que es el que vamos a mantener durante todo el primer ciclo que son tres semanas y aquí podemos ver que es lo mismo pero a carga mayor es 53 1 vaya empezamos la primera semana con cinco repeticiones lo que toque menos en la tercera serie que es 5 o más en la segunda semana 3 3 y 3 o más y en la tercera semana lo típico de las 5 3 1 lo dejaré en el enlace abajo explicado como ya he dicho no seáis vagos y leeros lo que luego hacéis esta rutina me pregunta hay cosas obvias en los comentarios aquí tendríamos 5 3 1 es decir con 30 y 37 y medio 5 repeticiones con 42 y medio serían tres repeticiones y una o más con 47 y media y que se hace después si no hace la descarga en la siguiente semana lo que ha pasado lo que pasa aquí es que a nuestro rm teórico bueno a nuestro máximo de trabajo se le han sumado en el caso de los ejercicios de torso se le suman 2 y medio kilos y se vuelve a hacer la misma progresión otra vez poco a poco vamos así de esta forma aumentando peso y en el caso de los ejercicios de pierna como peso muerto y sentadillas lo que se añaden es 5 kilos porque es bastante más fácil progresar más peso por así decirlo aunque discrepo un poco con esto y bueno luego ser aquí tenemos para tres meses por último tendríamos el tercer ciclo que aparece aquí si empezaríamos con otra vez que pesa empezaríamos aquí con 37 y medio no 35 así cinco repeticiones otra vez 5 3 1 bueno y no me enrollo más porque esto lo veo bastante obvio bastante básico y creo que ya todo el mundo sabe usarla simplemente decir que si luego queréis volver a repetir después de los tres meses pues simplemente le sumáis como hemos dicho que han pasado 33 ciclos pues al máximo de trabajo de pre militar le sumaríamos dos y medio por tres serían siete kilos y medio en este caso nos pondríamos en 60 kilos y en el caso de los de piernas le sumaríamos 15 que los de piernas se usan iguales por cierto también deciros que veréis que si aquí ponéis 50 de peso por ejemplo y una repetición aquí sale un poco aumentado es un error de la fórmula con un error de la fórmula nunca hace aproximaciones pasan estas cosas y que quizá en realidad el error tampoco sea mucho porque si levanta 50 una repetición puede que también pueda levantar 51 así que tampoco os rayáis mucho con eso podéis usar los números que os salen y bueno también decir que aquí os voy a mostrar un poco los días el primer ejercicio siempre va a ser el ejercicio que vamos a hacer con la progresión 5 3 1 y luego vamos a hacer la auxiliar que va a ser el 3 por el 5 por 10 en el otro ejercicio ya sea de cuerpo superior inferior y luego los demás ejercicios en el día de torso más o menos están bien lo he añadido yo y pero podéis vamos podéis alternar los que queráis es decir que si no queréis hacer dominada y queréis meter otro ejercicio lo metáis eso ya va cada uno con su persona yo he metido esto porque son los que a mí me gustan los que el material en mi gimnasio me permite hacer y básicamente los que yo creía que tenía más necesidad de meterlo en la rutina respecto a los días de pierna tengo que decir que bueno recomienda que haga el peso muerto la sentadilla y acui es lo que creo que recomendaba y no recomienda que metan más ejercicios pero la verdad es que aunque es cierto que sobre todo cuando hace 5 por 10 en peso muerto con el 70% de tu rm acaba muerto luego te recupera y yo creo que puedes meter algo más de volumen pero ya digo que eso va dependiendo de cada persona así que ahí no toméis esto como una guía a seguir al pie de la letra porque cada persona un mundo y tenéis que ajustar la rutina a vuestras características y no vosotros adaptar a la rutina y poco a poco ya podrá ir metiendo más volumen más intensidad y veréis como esa es la clave más mejor a entender su cuerpo de uno mismo y poco a poco y haciendo cambios y llevándolo más allá de vuestros límites actuales que no va a ser el mismo límite de hoy que el de mañana estoy motivado y me cago en la puta y bueno no me enrollo más que se está haciendo ya el vídeo larguillo os dejo aquí espero que os guste la rutina y nos vemos en el arnos que por cierto ahora que lo pienso voy a hacer a lo mejor unas camisetas y las llevo a arnos así que tendrían el logo este y serían en negra lisa básicamente pero con el logo de firma así que si alguien quiere probablemente la penda a 10 euros porque si no pierdo dinero y que si alguien quiere que me lo diga o en los comentarios por privado o por correo por instagram o por cualquier red social y yo intentaré llevar o la siempre y cuando me dé tiempo hacerlas para ese día así que nada un saludo y a seguir creciendo